Presidenta Ingrid Krasopani de la Mesa Directiva de esta Honorable Asamblea Parlamentaria. En el año de 1996, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la Organización Internacional del Trabajo, emitieron una recomendación relativa a la situación del personal docente. El 5 de octubre de 1994 se suscribió la recomendación y desde entonces se celebra a cada 5 de octubre el Día Internacional del Docente. La recomendación suscrita establece los criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y las normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo y las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Fue hasta el año de 1997 que fue ampliada la recomendación para incluir al personal docente de Educación Superior, reconociendo al personal docente de Investigación y asimismo al de Educación Superior. Hace 18 meses la historia de la humanidad cambió. La pandemia por COVID-19 nos hizo protagonistas de un tiempo único, de un tiempo que paralizó y al mismo tiempo transformó todas las dimensiones de desarrollo, crecimiento y conocimiento del ser humano. De un tiempo en el que el cierre universal de las escuelas de todos los niveles permitió visualizar el valor y la importancia que tienen los docentes en la vida de los educandos y de toda una sociedad. En este contexto, este 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, manifiesto mi reconocimiento y respeto a todas y todos mis compañeros, los maestros y las maestras del Estado de México. Por la labor invaluable que realizan en el futuro de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Porque gracias a ustedes, maestras y maestros, hoy los mexicanos podemos celebrar 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Porque son los docentes quienes han logrado que el sueño de José Vasconcelos, el maestro de América, de lograr que, por medio de esta institución, la educación y la cultura formen parte de la vida de todos los mexicanos, no sólo de una clase privilegiada, se concrete y trascienda. Son los docentes quienes, en un mundo que se paralizó, como el Ejército Intelectual de México, lograron que nuestro sistema educativo no se detuviera, que el proceso educativo siguiera su marcha. Siempre, como buenos misioneros culturales, llegaron por distintos medios a la casa de sus alumnos, haciéndolos saber y sentir que su maestro, su maestra, siempre estarán con ellos, haciendo posible su máximo derecho a la educación. Son los docentes quienes, con su compromiso, pasión y vocación depositada en cada uno de sus estudiantes, han demostrado que el uso y la aplicación de las tecnologías en el proceso educativo son de suma importancia y un imperativo en estos tiempos. Sin embargo, que el factor humano que las maestras y los maestros saben dar son indispensables y fundamentales para lograr esa educación que forma y transforma, que impulsa y motiva, que hace crecer y soñar. Con este reconocimiento, hago propio el llamado que a nivel mundial realiza la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF y la Internacional de la Educación, para que desde el Poder Legislativo del Estado de México, el lema que conmemora este día, los docentes en el Centro de la Recuperación de la Educación, sea la base para que asumamos nuestra responsabilidad de iniciar un nuevo tiempo en el que se revalorice y dignifique la labor docente, ya no sólo en el discurso, sino en hechos concretos, para que en todos los rincones de nuestro Estado, los docentes, además de tener la seguridad de que se respeten sus derechos y prestaciones, cuenten con todos los apoyos y recursos para que en condiciones de igualdad y equidad, logren la excelencia educativa que tanto anhelamos y necesitamos en nuestra entidad. Por ello, la mejor forma de conmemorar este 5 de octubre, será cumpliendo este compromiso, que hoy más que nunca ha vuelto un imperativo por los docentes que han vuelto a clases y en memoria de aquellos que ya no pudieron volver. Por todos ellos, la lucha por los docentes estará siempre presente. Acudo a este instrumento legislativo y a mi obligación como docente para realizar esta reflexión sobre las condiciones de los docentes a 18 meses de que comenzara la pandemia, resaltando sobre todo el apoyo que se debe proporcionar a las más de 180 mil docentes en el Estado de México. La primera parte de este pronunciamiento, sin duda, es el reconocimiento a todos los docentes de todos los niveles que, a pesar de las condiciones de salud pública, mantienen vivo el sistema educativo y la escuela pública. A ellos, nuestro más alto reconocimiento y solidaridad por su gran labor, aunado el compromiso de esta 61ª legislatura para reconocer y ampliar sus derechos, modernizar las normas de su formación y perfeccionamiento. La segunda parte de este pronunciamiento versa en la necesidad de que esta legislatura se pronuncie realizando un diagnóstico que permita conocer y reconocer las deudas pendientes que se tienen con los docentes del Estado de México, para seguirlos apoyando y fortaleciendo en el ejercicio de tan noble e importante labor que realizan en beneficio de lo más preciado que tenemos los mexiquenses. Y me refiero a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes. Por tanto, realizo el siguiente pronunciamiento. Esta honorable 61ª legislatura se pronuncia para reconocer a los docentes de todos los niveles educativos que, a pesar de las condiciones de salud pública, mantienen vivo el sistema educativo y la escuela pública. A ellos, nuestro más alto reconocimiento y solidaridad por su gran labor comprometiéndose esta legislatura en el ámbito de sus facultades a realizar un diagnóstico que permita conocer y reconocer las deudas pendientes que se tienen con los docentes del Estado de México, para seguirlos apoyando y fortaleciendo en el ejercicio de tan noble e importante labor que realizan en beneficio de lo más preciado que tenemos los mexiquenses que son las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes estudiantes. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.